Enciendete candela 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 Me grita, me grita, me grita, vamos a mover la cintura Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura Mi mamá en viciosa me dijo que corte la raíz de Guaranco Y desde ayer me tuve cobando, y desde ayer me tuve cobando Este es un judito que me está picando Sangre de las venas mamita, que me está sacando Sangre de las venas mamita, que me está sacando Que me está sacando, que me está sacando Que me está sacando Mi amito se ha ido para acá, pues me dejo mi amita cuidando Y desde ayer me tuve cobando, y desde ayer me tuve cobando Cuando el amo sepa lo que está pasando Todo va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco Va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco Yo vengo porque me gustó Itánuma Que me gustó nadie mandó Itánuma A tiros abre la puerta Itánuma La libertad es mi caso Itánuma O Itánuma Hola amigos de Adrenalina Soy Nayeli Catacora Y estamos aquí en el décimo tercer festival de la Vendimia Para ser partícipes de la elección de la reina Y mini Vendimia 2019 Y para cerrar con brocha de oro esta gran fiesta La presentación de los cinco de oro Así que quédense porque las mejores imágenes están aquí En Adrenalina Eso ¡Buenos aplausos para Jaime Urina! ¡Qué bonito Jaime! ¡Gracias! Por reglarnos ese toque de talento, ¿verdad? Ahí tiene ¡Venga escenario! Él es el campeón nacional de festejo y arte negro También el festival internacional de la avenida ICA 2016 ¡A ver! ¡Vamos a ver Jaime! 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 De este momento de certamen, elección a la Mini Vendimia 2019. Candidata número uno, Ana Camila Camacho Cuella. ¡Ah! ¡Rudolf! ¡Ah! ¡Qué bonita ella! Dando ejemplo, en esta noche tan especial, como candidata al certamen de belleza Mini Vendimia 2019. Candidata número tres, Jodiel, Yasmín Yáñez Fontes. Mostrar también su belleza y ser parte de las candidatas a Mini Vendimia 2019. Candidata Ariana Michaela Buizaga Chávez. Candidata número cinco. Entonces, a ver Adriana Purisaca Chávez representa a la bodega El Mocho Mini redes sociales A ver, un paso por favor adelante Queremos verte también desfilar A ver, a Adriana Purisaca Chávez Nuestras mini redes sociales Invitamos a la ex miss pendimia A ver, a escenario redes sociales Ah, ya tiene postura, mira como ella Creo que también le encanta moderar, ¿verdad? Ok ¿Quién es la mamada verde, Adriana? ¿Dónde está la mamada? Mini redes sociales Mini gran cepa de oro 2019 Señor Gladys, gracias, por favor Háganos el honor de poder coronarla Darle la premiación Por este lugar ocupado Felicitaciones en Carlet, Mamani Gracias por tu participación En Carlet, Milena, Mamani, Quesada Gracias Bien, invitamos a nuestro señor alcalde Abraham Cárdenas Romero A escenario Nuestra autoridad va a coronar a nuestra mini vendimia Ok Tenemos listo entonces Nos preguntamos quiénes Vamos a ponerle un chungado y ya En unos segundos Nicole Sofía Fretel Lazo Barran, Barran, Bovila, Bombay Ahí está Sofía Ahí está la ronda La orquesta Se ha entregado todo el espectáculo Para poder premiar nuestra mini vendimia 2.019 2.019 Qué bonito Qué escenario Qué espectacular Gracias A todos Por estar aquí Gracias Un saludo para También para Renatito Que está por ahí también Un saludo especial Adrenito Dorianita Fátima José Toda la mancha Gracias Ahí está A ver Suelta más A ver Con la foto Con la foto Ahí está Está bonito Listo alcalde Gracias Una fotito alcalde Por favor Una foto Con la portada Esto es para que vea toda la prensa Gracias Nicole Sofía Muy amable Gracias Bien Ok Gracias Entonces Muy buenas noches Gente de Adrenalina Nos encontramos aquí Con la mini vendimia 2.019 Vamos a conocerla Un poco más Cuéntame mi amor ¿Cuál es tu nombre? Nicole Nicole Cuéntame ¿Cómo te sientes Haber ganado Mini vendimia 2.019? Bien ¿Estás muy feliz? ¿Quiénes te ayudaron Para que salga Tu coreografía Tan bonita? Mi mami ¿Tu mami? ¿Cómo se llama tu mami? Ayana También nos encontramos Con la mamita Que dicho sea del paso Es mismo Quegua 2007 Vamos a conocerla Un poco más Cuéntenos ¿Cuál es su nombre? Adriana Lazo Cuéntenos un poco más De la preparación Que tuvo con su pequeña La verdad que a ella La verdad que a ella le encanta Cuando miré en el Facebook La publicación Que iba a ver De este mismo vendimia Le pregunté a ella ¿Quieres ver? Si mami Inscríbeme Me encanta modelar Cantar Bailar Es bien desenvuelta Y estaba Si quiero participar Y aparte que el talento También lo lleva en las vendas Usted ha sido reina De Moquegua Cuéntenos un poco más Su experiencia Como reina 2007 De Moquegua La verdad que es una experiencia Maravillosa Que marcó mi vida El cual me ayudó bastante Yo antes era bien tímida Y me ayudó a desenvolverme Y ahora lo mismo Lo transmito a mi hijita Que ella tiene que estar segura Siempre Cada paso que ella dé Un saludo muy especial Todos somos Adrenalina Y ahora nos encontramos Con la mini festejo ¿Cuál es tu nombre mi amor? Cuéntanos Sofía Isabel Lengua Sofía cuéntanos ¿Cuál fue tu preparación? ¿Cómo? ¿Quién te enseñó a bailar? Mi prima Tu prima Cuéntanos ¿Cómo te sientes Haber ganado Mini festejo? Bien ¿Quieres mandarle saludos A alguien? Si ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi mamá Hola 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Niki, mira acá! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Niki, mira acá! Gracias por ver el video.